Son 5.400 denuncias que se tienen registradas en la Procuraduría General de Justicia del Estado por diversos actos ilícitos, ante ello el regidor y presidente de la Comisión de Seguridad Alberto Pérez Quiroga explicó que los datos varean ya que gran parte de la ciudadanía no denuncia, sin embargo se espera que con los programas de prevención que implementan las instancias de seguridad disminuyan los actos de delincuencia en el municipio, esto conforme transcurre el segundo semestre de la administración. Se calcula que a partir de este segundo semestre hasta final del año, pues los índices empezarán ya a bajar de una manera continua debido a la implementación de diversos programas de prevención en los que se está trabajando y en base a las estadísticas que estamos teniendo y los lugares donde están sucediendo los delitos, pues se empezarán a aplicar de forma efectiva los programas en esas zonas donde más delitos están sucediendo. Ante el alto número de denuncias, el regidor calificó como complicada la situación, sin embargo se trata de redoblar esfuerzos y la cooperación de la ciudadanía para ver cambios a corto plazo y mes con mes comparar los resultados. Aseguró que nadie es indispensable en las dependencias, por lo que no descartó proponer la destitución de directores que no cumplen al 100% con sus labores. Sí, claro, claro, si hay directores que no están dando el ancho esperado, pues la solución es removerlos, ¿no? Y no solo en esas áreas, hay otras áreas que posiblemente del análisis que está haciendo el INIPE del desempeño de los directores, pues podrán ver opciones, ¿no? Con imágenes de Luis Mario Gómez para Vía Noticias, Mildred Mendoza.